Un severo contragolpe a la polémica contrarreforma que puso en riesgo a la educación universitaria. El Poder Judicial declara fundada la demanda interpuesta por la SUNEDU contra el Congreso sobre el proceso de amparo contra proyectos de ley que atentan contra la reforma universitaria. Hace unos días el Pleno había aprobado por insistencia la autógrafa de ley que debilita la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la misma que el gobierno observó y posteriormente señaló como un proyecto que atentaba contra la reforma universitaria. Se han registrado 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la asistencia de la autógrafa de la ley observada por el presidente de la República que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Pero ni los 72 congresistas que votaron a favor pudieron hacerle frente al Poder Judicial. Este plot twist dejó sin efecto el accionar del Congreso al tratar de imponer un cambio drástico en el sistema educativo superior. Rápidamente la SUNEDU pidió al Parlamento que se abstenga de promulgar la autógrafa de la ley que modifica la composición del consejo directivo de dicha institución por medio de un comunicado. Se insta al Congreso de la República que tome las medidas correspondientes para el cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el Poder Judicial. No pueden desacatar, no pueden porque el juez está en toda la autoridad de denunciar también a los congresistas por desobediencia a la autoridad. Hacer lo contrario es un delito, así que la situación probablemente es distinta. Legislar es una función del Congreso, pero en este caso el Poder Judicial detalló que esta acción debe tomarse con el fin de optimizar la calidad universitaria, precisión que también enfatizó el procurador de la SUNEDU, McDonnell Rodríguez. Y que no deben legislar de espaldas a lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado en sus sentencias del año 2008, esto es la 017 del 2008, y las sentencias que se presentaron o que se dieron de proceso de inconstitucionalidad contra la ley universitaria. No cabe duda que la decisión del Poder Judicial marca un precedente en la lucha por mantener una educación universitaria de calidad. Para Jorge Mori, exdirector general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, el accionar firme del mencionado Poder del Estado es histórico. Histórica porque el Poder Judicial le está diciendo al Congreso que tiene que respetar el derecho de los jóvenes a una educación de calidad y coherente porque todos los fundamentos y los sustentos de la jueza se han basado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Así como lo determinó el Poder Judicial en su decisión, el experto reiteró que dicho cambio del Consejo Directivo atentaba directamente contra el derecho de los jóvenes a una educación de calidad y a la obligación del Estado de velar por la misma. Pero entiendo que este tipo de acción de amparo se pueden recurrir, se pueden apelar, en todo caso veremos la reacción que tenga el Congreso. Una reacción que si el Congreso termina por tomar, podría extenderse por un lapso de entre cinco a seis meses. Y después el juez tiene que elevar ese recurso a la sala, la sala señalar pista de la causa, llamar a un informe nuevamente a las partes y después de eso tomar la decisión de ratificar la sentencia de primera instancia o revocarla. Desde sus esquinas, la Defensoría del Pueblo y el Consorcio de Universidades, integrada por la Universidad Pacífico Cayetano Heredia, Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, celebraron la decisión. Pero no todo está dicho. Sobre el tema, el abogado constitucionalista Luciano López precisó que el juzgado no ha legislado en su fallo, como refirió a la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Lo que ha indicado a la justicia, explicó, es que el Congreso no debe legislar contra fallos con la autoridad de cosa juzgada ya dictados por el Tribunal Constitucional en dos oportunidades. Es decir, lo único que ha hecho el Poder Judicial en su sentencia es darle una cátedra de derecho a los parlamentarios. Mauricio Sagastegui, Nativa, nos conecta.